No lo voy a negar, la primera vez que te vi Fue una sensación muy distinta a las demás Cuidado nena, se te nota que te sobra amor Se te nota en los ojos, en tu manera de actuar Aquel seguro que te di, no va a venir a pedir perdón No va a venir a buscarme a mí Que extrañe es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, que me hace volver a más Que extrañe es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, no lo olvido no No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No lo voy a negar, los dos alos en un sillón Fue una sensación parecida a las demás Cuidado nena, se te nota que te sobra calor Si te miro te toco, y si te toco te mojo Que extrañe es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No olvido la distancia, que me hace volver a más Que extrañe es el amor, que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí No olvido la distancia, que me hace volver a buscarme a mí Gracias por ver el video